¡Bienvenidos a Janss al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2! Por fin se vuelven a abrir las inscripciones para el torneo de los universos, que va a durar desde el 1 de agosto de 2024 hasta el 10 de octubre de 2024. Y vamos a enseñaros esta inscripción al nuevo festival de los universos, donde vais a poder conseguir auras, ropas personalizadas, un montón de cosas. Quédate en este vídeo porque te va a encantar lo que te tengo que comentar. Además, al final del vídeo os voy a comentar una noticia bastante importante, bastante interesante. ¡Sayanss! ¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a lo que es el festival de los universos 2! Quiero dejaros clara una cosa. Primero, la tienda, el vendedor de la tienda del torneo, creo recordar que ya está disponible, ¿vale? Con las medallas especiales de patrullero. Tenéis 100 medallas y hacéis el bonus de bonificación. Tenéis mascotas, por ejemplo, tenéis varias auras aquí, tenéis ropas especiales, la de zen o personalizada, la de momia personalizada, ¿vale? La tenéis por ahí. Lo más importante es inscribirte en este universo. Por cada equipo en el que te registras, ¿vale? Hay tres equipos, por cada equipo en el que te registras te dan un traje diferente. Nosotros, la última vez, nos registramos en el universo número 7. Para conseguir, digásemos, todas las ropas, lo que vamos a hacer esta vez es inscribirlos en otro universo. Por eso, normalmente la gente se va a inscribir al 7, que es el de Bills. Nosotros, en esta ocasión, y recomiendo que vosotros también lo hagáis, nos vamos a inscribir al universo 6, ¿vale? Al de champa. Para conseguir, pues, ese traje. A ver si nos lo dan ahora y os lo podemos enseñar. Registro de equipos. Vamos a registrarnos, ¿vale? Si nos deja... Bueno, en este momento no puedo registrarme, vaya. No me deja registrarme, pero creo que es... Vale, porque es a partir de las dos, puede ser. Ya os podéis inscribir. Bueno, previos del torneo, marcadores totales de punto de gloria, marcadores del universo... Bueno, ahora mismo no me puedo inscribir. Hemos quedado un poco mal, pero las inscripciones se van a abrir pronto, ¿vale? El universo 7, en el 23, ganó, ¿vale? En segundo lugar, creo que quedó el universo 6, ¿no? Creo recordar. Creo que en segundo lugar... Bueno, estos son los marcadores totales del universo. Creo que en segundo lugar quedó el 6. Nos quedamos en el 7, luego en el 6. Vale, cuando nos deje inscribirnos... Ahora no nos deja, ¿vale? No sé por qué, ¿vale? Y no sé si es el panel de los universos, por aquí. Vale. Seleccionar equipo de universo. Vale, aquí es, aquí es, aquí es. No era en el otro lado. Vale, nosotros nos vamos a suscribir al universo, ¿vale? Para que lo veáis. Nosotros nos vamos a suscribir al universo número 6, ¿vale? Que es el que quiero hacer yo ahora mismo, ¿vale? Me voy a unir al universo 6. Me voy a unir al universo 6, ¿vale? Vamos a conectar, nos vamos a unir, vamos a ver si ya ha empezado. Vale. Somos del universo 6 este año, ¿vale? Ver calendario. Del 5 al 8 empezará la semana 1. Del 5 al 8 tenemos contenido exclusivo. No sé lo que será. Del 5 al 12 tenemos contenido exclusivo. Del 12 al 19 tendremos otro contenido exclusivo. Del 19 al 26 tendremos por 2 de experiencia. Habrá que aprovechar. Y esta semana por 3. No sabemos los eventos todavía que nos van a tocar. Tenemos el calendario. Tenemos las recompensas. Vamos a ver las recompensas. El uniforme del festival. Vale, el uniforme del festival. Moneda estrella 300. Lo de la moneda no sé qué es. Vale. Semana 1 moneda estrella. Vale, perfecto. Recompensas. Vale, festival de los universos y otros. Uniforme del festival. Vale. Vale, eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Con el nivel 1. La moneda estrella no sé lo que es. Es algo nuevo. Super cápsula de combinaciones. Ropa de la novedad personalizada 17. Super cápsula de combinaciones. Aura modo berserker. Aquí tenemos el Aura berserker en el nivel 9. Ropa de Bills personalizada. Esta la quiero, ¿eh? Ropa de Gohan adulto. G personalizado. Esta la quiero también. Moneda estrella y ahora Super Saiyan 2. Todo esto lo tenemos que conseguir en este evento, ¿vale? Luego tenemos consultar recompensas. Bueno, aquí lo teníamos todo. Lista patrulla de élite. Leer reglas. Tenemos todas las reglas. No nos salen los eventos todavía porque no ha empezado, ¿vale? Estamos en el registro de equipos. No podemos hacer mesiones secundarias. No podemos hacer de momento nada. El día 5 empezará, ¿vale? Y aquí tendremos que darle caña. Tenemos la entrega de espacio temporal. Aquí no tenemos nada, ¿no? Ah, bueno, pues recibimos regalos. Vamos a ver los regalos que tenemos, ¿eh? 100 cenis. Uniforme de festival. Uniforme de festival 2. Universo 6. Vale, vamos a probárnoslo, ¿no? Vamos a probarlo. Uniforme... Vamos a ver. Bueno, lo mejor es ir por aquí, ¿no? Uniforme de festival... Tiene que estar por aquí. Universo 6. Ahí lo tenemos. Uniforme de festival... Tiene que estar por aquí. Tiene que estar por aquí. Uniforme de festival. Uniforme de béisbol. ¿Nos lo hemos pasado? A ver si nos lo hemos pasado. Uniforme. Ropa de Belzebub. Ropa de bico naranja. Uniforme de festival. Vale. Vale. Este es un uniforme de festival, para que lo veáis. Podemos tenerlo de Belzebub, pero no me hace mucha... Mucha gracia lo del... Este podría estar bien, pero no. No, no me acaba, no me acaba. Este está bien. A ver qué podemos añadir aquí. Que quede guay, ¿sabéis? El Majin podría estar bien. El Scouter. Yo creo que así vamos bien. Yo creo que así vamos bien. Este es el uniforme del festival 6, que es el que nos toca ahora. ¿Vale, gente? Es el que nos toca ahora. Y a partir, ¿vale? Os podéis registrar en el festival de los universos, en este robot. Y a partir de... Aquí tenéis el calendario. Del día 5 del 8. Estamos al 1. Empezará la primera semana. Ojalá sean misiones secundarias. Si son misiones secundarias, vamos a hacer un directo todo el día. Y le vamos a dar super mega caña. Vamos a conseguir un montón de puntuación todos juntos. Eso quiero que lo sepáis. Y que lo tengáis en cuenta. Vamos a conseguir un montón de... Digásemos puntuación. Porque lo necesitamos. Tenemos que aprovechar la experiencia por 2. De la semana 3 y de la semana 6. ¿Vale? Que eso se irá a septiembre. Y el 30 de septiembre acabará el festival de los universos. ¿Vale? Que es bastante interesante. Supongo, supongo... Vamos a ver la tienda. Que la tienda a lo mejor la han actualizado o han hecho algo. O a lo mejor ni eso. Es decir, tienda de monedas estrella. Vale. Tenemos las monedas estrella. Esto está cerrado. Con las monedas estrellas que hemos visto antes. Pues supongo que podremos comprar diferentes tipos de objetos. Yo estoy super contento del festival. Tengo ganas de que arranque. Voy a darle ultra mega caña. Me pillan vacaciones. Con lo cual le voy a dar ultra mega caña. Y voy a estar todo el festival con el traje del festival del universo 6. Si habéis entrado en el 7, gente. Uniros al universo 6 para conseguir el traje. Y luego en el siguiente festival de los universos. Nos unimos al universo 11. Que sería lo lógico. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Podéis dar al botón de like. Suscribiros. Activar la campanita. Habrá otro vídeo de Dragon Ball. Muy importante. Canal secundario oficial. Lo tenéis en la descripción. Estamos subiendo vídeos de noticias de videojuegos. Y estamos petándolo. No. Lo siguiente todos juntos. Y además, también quiero comentaros una cosa. Y es que va a haber un proyecto de Minecraft relacionado con Dragon Ball. Ya veréis el vídeo más adelante porque os va a gustar. Pero tenéis que estar atentos al canal. Porque probablemente lo suba o esta noche. O mañana. O cuando sea. Eso sí. Tenéis que estar atentos a lo que os quiero comentar. Chicos. Darle al botón de like. Correr a registraros al festival de los universos. Porque creo que a partir del día 5 no os vais a poder inscribir. Bueno, tenéis hasta el 10 creo. Daros prisa. Inscribiros. Si habéis estado en el universo 7. Elegid el 6 o el 11. Para que os den diferentes recompensas a lo que es ropa. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Aquí gente. En el canal. Hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!